Tenemos una esperanza. Queremos poner en marcha hoy el remedio de mañana. Somos el nexo de unión entre el paciente y el investigador, entre el laboratorio y la sociedad. La Fundación Científica de la ECC me ha dado la oportunidad de llevar a la práctica mi sueño, investigar y mejorar la vida de las personas enfermas de cáncer. La investigación es una carrera de fondo. Necesita años de trabajo y recursos para hacer lo posible. Por eso, el apoyo de una entidad como la Fundación Científica es tan importante. Promovemos y financiamos investigación de calidad y orientada al paciente. En la Fundación de la ECC gestionamos los proyectos de investigación con independencia y objetividad. El Observatorio del Cáncer nos permite acercar información a la sociedad de manera clara, cercana y rigurosa. Llevamos 40 años comprometidos con la investigación. Pero, sobre todo, comprometidos con la vida. Llevamos 41 años! Llevamos 40 años! Llevamos 41 años! Llevamos 41